Una familia que no escatima nada para ir por una vida No hay frontera que pueda impedir Que llevemos de Dios el amor a todo aquel que lucha por su vida Y sanar heridas del corazón aquel que tiene la esperanza perdida Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua, comunidad de reino Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua, comunidad de reino Comunidad de reino Hoy queremos presentarte nuestra nueva aplicación Generación Joshua Una herramienta para que nuestra comunidad de reino se mantenga conectada Y accesando los recursos disponibles, todo centralizado y seguro desde nuestros dispositivos digitales Nuestra aplicación estará disponible para descargar gratuitamente en iPhones y Androids En esta aplicación podremos conectarnos al dial profético en vivo sin importar donde estemos Ver diales proféticos pasados, comentar y compartir la peña profética en todas nuestras redes sociales con solo hacer un clic También tendremos disponibles el playlist de los archivos proféticos para mayor edificación de esta comunidad Tendremos acceso al manual de vida en cualquier traducción e idioma deseado Otra facilidad que provee nuestra aplicación es la siembra Donde podremos procesar nuestras contribuciones al ministerio sin ninguna dificultad Las opciones de programación nos permitirán hacer contribuciones fijas de acuerdo a cada preferencia Utilizando tarjeta de crédito o cuenta de banco En Generación Joshua trascendemos fronteras y donde quiera que haya alguien deseando asumir el reino Allí estaremos Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino Se dice de mí que ando un poco loco Que ya no soy como antes y que me patina el coco Si ya no soy como ayer Pues en eso yo me enfoco Porque ayer no era hoy Ayer yo era otro Sé que en la calle de me andan diciendo Muy mundano para lo cristiano Y muy cristiano para lo mundano Y aquí vamos Tú quieres enfocarte en lo de afuera Pero lo que importa es lo de adentro Tú dices que más vale lo de afuera Pero lo que importa es lo de adentro Y sí, sé que lo de adentro se refleja Por eso es que sonrío de oreja a oreja Tú dices que más vale lo de afuera Pero lo que importa es Saber amarnos, poder llenarnos de empatía Y si salimos a la calle ya no huir de cacería Tras esa persona que tal vez no piense como tú Que no hable como tú, no se vista como tú ¿Sientes eso? Esa paz Esa que te da cuando no juzga a los demás Esa que te da cuando tú cambias de canal Y comprende que Jesús nos ama todo por igual Sé que en la calle de me andan diciendo Muy mundano para lo cristiano y muy cristiano para lo mundano Y aquí vamos Tú quieres enfocarte en lo de afuera Pero lo que importa es lo de adentro Tú dices que más vale lo de afuera Pero lo que importa es lo de adentro Y sí, sé que lo de adentro se refleja Por eso es que sonrío de oreja a oreja Tú dices que más vale lo de afuera Pero lo que importa es Sientes eso, esa paz Sientes eso, esa paz Sientes eso, esa paz Esa que te da cuando no juzga a los demás Tú quieres enfocarte en lo de afuera Pero lo que importa es lo de adentro Tú dices que más vale lo de afuera Pero lo que importa es lo de adentro Y sí, sé que lo de adentro se refleja Por eso es que sonrío de oreja a oreja Tú dices que más vale lo de afuera Pero lo que importa es saber amarnos Dios es bueno Dios es bueno Qué bueno cuando tenemos un Dios que nos enfoca cada día Para que sepamos cuál es el camino Una de las demandas que tiene el ser humano Es saber qué sigue Por dónde es Y qué bueno cuando vamos a ese Dios que nos da la salida Lo único penoso es que queremos usar a Dios como simplemente un consultor Para lo que a mí me dé mi gana Si muchos supieran que Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a administrar todo lo de Él Dejamos de buscarlo por conveniencia Y lo buscamos porque Él es nuestro Creador Y todo en Él está lo que necesito Muchos cuando piensan en Dios piensan en religión Pero Dios no es religión ¿Tú sabes por qué? Dios es el Creador La sociedad encasilló la religión Quisieron encasillar a Dios Religión X Dios está en ese lugar Amiguito Dios es el Creador Todo el mundo está dentro de Dios Sujeto a Dios Submitted to God Y debemos Nos debemos por Dios Y como usted piensa así El enemigo lo está entreteniendo por tonto La verdad de todo es Que todo el universo se sustente en la palabra de Dios Así que es necesario que tú busques a Dios ya no como un consultor Sino que lo busques porque Él es tu Creador So we must seek Him not as an advisor but because He is our Creator Toda tu solución todo está en Él All solutions are in Him Por eso que como ministerio lo que perseguimos es que tú conectes al propósito de Él That's why as a ministry what we're after is that you connect to His purpose Esto no es una corporación que quiere que tú te integres a esa corporación Esto es porque la palabra dice que nosotros tenemos que ir por todo el mundo y por ahí que el evangelio te da criatura This is because the word says that we must go around the world and preach the gospel to every creature ¿Qué es evangelio? What is gospel? Buenas nuevas Good news De salvación Of salvation Tiene que salir de donde tú estás You have to come out of that corner Porque tú necesitas dejar que Dios tome el control total de tu vida Because you need to allow God to take full control of your life ¿Por qué? Why Porque no hay salida para tu vida si no es Él que te ayuda Because there's not a way out if He doesn't help you Por eso envió a su Hijo a morir por ti That's why He sent His Son to die for you Por eso envió a un Espíritu Santo para que te pueda llevar a Él de nuevo That's why He sent His Holy Spirit so that He can take you back to Him Porque el pecado nos separó de Dios Because sin separated us from God Así que ¿Cómo tú vas a entender a Dios si tú no conectas a lo que Él dice? So how are you going to be able to understand God if you don't connect to what He says? Y la única forma que yo puedo tener ese enfoque And the only way for me to have that focus Es cuando yo le doy el derecho legal a Jesucristo Is when I give the legal right to Jesus Christ Y dejo que su palabra cada día me renueve And I allow His Word to renew me ¿Me renueve de qué? Renue me from what? Te renueve para que toda esa mentira que está en nosotros sea totalmente quitado Renue you so that all that lie that is within us can come out Dios quiere que su verdad se libere en nosotros God wants His truth to be released in our lives Por eso que como ministerio siempre hacemos esta parada técnica That's why as a ministry we make this technical stop Así que para esta ocasión hemos invitado And for this occasion we have invited Con todos nosotros a la pastora Daceli Mota Es más que un placer poder estar ustedes en esta tarde con el dial profético titulado Yo Debo Enfocarme It's a pleasure to be with you this afternoon With the prophetic dial called I Must Focus Le damos la bienvenida a todos los que están conectados por las diferentes redes sociales We welcome all those connected through the different social media platforms Vamos a leer inmediatamente en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 14 al 23 Let's go ahead and read immediately the book of Romans chapter 7 verses 14 through 23 Porque sabemos que la ley es espiritual Mas yo soy carnal vendido al pecado We know that the law is spiritual but I am unspiritual sold as a slave to sin Porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago I do not understand what I do for what I want to do I do not do but what I hate I do Y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena And if I do what I do not want to do I agree that the law is good De manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí As it is it is no longer I myself who do it but it is sin living in me Y yo sé que en mí esto es en mi carne No more el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo For I know that good itself does not dwell in me that is in my sinful nature For I have the desire to do what is good but I cannot carry it out Porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago For I do not do the good I want to do but the evil I do not want to do this I keep on doing Y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí Now if I do what I do not want to do it is no longer I who does it but it is sin living in me that does it Así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí So I find this law at work although I want to do good evil is right there with me Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios For in my inner being I delight in God's law Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros But I see another law at work in me waging war against the law of my mind And making me a prisoner of the law of sin at work within me Yo debo enfocarme I must focus La razón por este mensaje yo debo enfocarme The reason for this prophetic dial I must focus Es porque el enemigo trabaja constantemente para que nosotros perdamos nuestro norte It's because the enemy constantly works for us to lose our focus Y nuestro norte constantemente tiene que ser trabajar nuestras vidas And our focus must constantly be to work in our lives Y por eso es que el enemigo busca que perdamos nuestro enfoque And that is why the enemy tries so hard for us to lose our focus Porque el trabajo en nuestras vidas tiene que ser constante Because the work in our lives must be constant Ese enfoque tiene que permanecer ahí That focus must always remain El de yo constantemente trabajar mi vida To constantly work my life El de yo poder liberar mi vida To be able to free myself El de yo poder sanar mi vida To be able to heal myself El de yo poder hacer los levantamientos necesarios para hacer los ajustes que debo de hacer To do the proper assessment of myself to make the adjustments I must make Y el enemigo nos entretiene And the enemy entertains us Nos bloquea, nos duerme Blocks us and makes us fall asleep Y nos hace creer que estamos bien And makes us think that we're doing okay Cuando todo el trabajo que hacemos en nuestra vida tiene que ser hasta que Cristo venga When we must do the work in our lives until Jesus comes Iremos pasando de niveles We will move from level to level Pero el yo enfocarme en mí tiene que ser el día a día But focusing on myself must be a daily thing Vamos a ver que dice el punto número uno Let's see what point number one says El maní no trabaja de manera constante Para que perdamos nuestro norte Y olvidemos que debemos trabajar nuestras vidas The evil one works constantly So that we lose our direction And forget that we must work on our lives Entonces Algo que tenemos que tener pendiente So something we need to keep in mind Es que tenemos un enemigo Como ya sabemos Is that we have an enemy As we all know Pero muchos de nosotros Estamos trabajando de mano Con el enemigo But many of us Are working hand in hand With the enemy Estamos ignorando De donde venimos We are ignoring Where we come from Estamos ignorando Que hay otra ley En nuestros miembros Como acabamos de leer We are ignoring That there is another law In our members As we just read Tenemos que recordar Y tener pendiente Que verdaderamente Venimos de pecado We have to understand And be constantly aware That truly we come from sin Tenemos que tener pendiente Que hay marcas Mis hermanos Que siempre se van a querer establecer We must be aware Brothers and sisters That there are marks That will always try To establish themselves Y por eso le decía Que el mal quiere que creamos Que todo está bien And that's why I was telling you That evil wants us To think everything is well Por eso nos entretiene Con cosas que ni siquiera Tienen que ver al caso And that's why He entertains us With things that have Nothing to do with anything Nos va a presentar De todo He will present All kinds of things to us Nos va a hacer creer Que el otro Es el problema It will make us think That the other person Is the problem Que mi jefe Es el problema That my boss Is the problem Que mi esposa Es el problema That my spouse Is the problem Que mis hijas Es el problema That my daughters Are the problem Que el ministerio Es el problema That the ministry Is the problem Cuando yo debo Enfocarme en mi When I must focus On myself Cuando yo debo Olvidarme de todo el mundo Y simplemente Enfocarme en mi When I must forget About everyone else And simply focus On myself Porque aquí hemos aprendido Que todo parte De uno Porque hemos aprendido Que todo Todo empieza Con nosotros O sea Yo trabajarme Yo primero Yo sanarme Yo primero Para luego ir Por otros Meaning Me working On myself First Me healing Myself First So that Then I can go For others Pero no era Así que nosotros Entendíamos Que era la cosa But that's not How we understood Things to be Por eso es que Tendemos a culpar A los demás Antes de mirarnos A nosotros That's why we tend To blame others Before looking At ourselves Por eso Si hacemos El levantamiento Vamos a ver Al final del día Pero mire Verdad El problema Soy yo That's why If we do The assessment At the end Of the day We'll see Wait a minute The problem Was me Y lo grande Es que ahora Mismo La sociedad Lo ha tomado Como forma De chiste And society Looks at this As a joke Porque Hemos escuchado A mire Es una persona Tóxica Because we hear Things like Oh that's a Toxic person Oh yo tengo Una novia Que es tóxica I have a girlfriend That's toxic Yo tengo un novio Que es tóxico I have a boyfriend That's toxic Y nos reímos De eso And we laugh At that Pero al final Del día Cuando hacemos El levantamiento Ellos no están mal Ni lejos de la verdad But at the end Of the day When we run The assessment They're not far From the truth Y por qué Le estoy diciendo esto And why Am I telling you This Porque al final Del día Si hay un problema En esta persona Because at the end Of the day There is a problem In that person Y cuando empiezan A conectar Con el conocimiento Y la verdad De Dios And when they start Connecting with the knowledge And the truth of God Podemos reconocer Que verdaderamente Si hay un problema We can then acknowledge That truly there is a problem Puede ser un problema De celos It could be a jealousy Puede ser depresión Could be depression Y cuando El conocimiento Perdón Nos lleva a ver Que son marcas And the knowledge Brings us to see That it's marked Que son manifestaciones De la carne These are manifestations Of the flesh Pero la sociedad Lo toma como un chiste But society Takes it like a joke Es un relajo It's a joke Pero no But it's not Por eso es que Tenemos que Enfocarnos En nosotros That's why We need to focus On ourselves Sanar Sanar Todo lo que Este dañado Heal Heal Everything that's broken Todas las áreas Donde hemos sido heridos All the areas Where we've been hurt Todas las áreas Que no han sido llenadas The areas That have not been filled Y que han sido llenadas Quizás hasta De manera incorrecta Con cosas Que ni siquiera Necesitamos Or that have been Filled incorrectly With things We didn't really need Miren lo que dice El libro de Romanos Capítulo 7 Del 21 al 23 See what Romans 7 21 To 23 says Así que Queriendo yo Hacer el bien Hallo esta ley Que el mal Está en mí So I find This law at work Although I want To do good Evil is right There with me Porque según El hombre interior Me deleito En la ley de Dios Or in my inner being I delight In God's law Pero veo Otra ley En mis miembros Que se revela Contra la ley De mi mente Y que me lleva Cautivo A la ley Del pecado Que está En mis miembros But I see Another law At work In me Waging a war Against the law Of my mind And making me A prisoner Of the law Of sin At work Within me Mis hermanos Hay una pelea Entre el bien Y el mal Brothers and sisters There is a battle Between good And evil Queremos hacer El bien Pero wow Lo que opera En nosotros No nos lo permite Y eso es lo que Está diciendo Lo que estamos Leyendo Por eso le decía Tenemos que estar Pendiente Que venimos De pecado Se quiere manifestar Lo que opera En nosotros Que no viene De Dios Padre Y por eso es que El mal No quiere Que nos enfoquemos Es quiere Que en vez De ser de bien Seamos de destrucción Quiere que todo Lo que tengamos En nuestras manos No funcione Para nada Quiere que lo Destruyamos Y por eso es que Tenemos que estar En alerta Porque hay un Trabajo constante Que tenemos que hacer En nuestras vidas Y por eso es que El ministerio Nos da Todas las herramientas Que nosotros Necesitamos Para poder Hacer ese trabajo Porque el pecado Las marcas Se quieren manifestar En todo momento Porque sin And the marks Want to manifest Themselves At all times Esa pieza original Wow Este bien Todo lo que viene De Dios Padre El enemigo No quiere Que se manifieste That original Creation The enemy Does not want It to manifest Porque el enemigo Sabe Quienes somos Y lo que podemos Hacer Because the enemy Knows who we are And what we're Capable of doing Él sabe Lo que representamos Para el reino De Dios Padre He knows What we represent For the kingdom Of God the Father Él sabe Que podemos Y tenemos La capacidad Y el poder De liberar vidas He knows That we have The power And the capacity To liberate lives Y hay vidas Que no están Siendo liberadas Porque yo no me He enfocado en mí And there are Lives that are Not being delivered Because I'm not Focused on myself Hay vidas Que no están Siendo liberadas Porque usted No se está Enfocando en usted There are lives That have not Been delivered Because you're Not focusing on yourself Y por eso Cada día Recibimos Alimento En la casa And that's why We receive Nourishment In this house Daily Mire lo que dice Primera de Timoteo 4.16 See what 1 Timothy 4.16 Says Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Pues haciendo esto Te salvarás A ti mismo Y a los que te oyeren Watch your life And doctrine closely Persevere in them Because if you do You will save Both yourself And your hearers Miren que poderoso Ten cuidado De ti mismo See how powerful Watch Your life O sea Usted no es una buena persona Meaning You're not a good person Usted es una bomba De tiempo You're a ticking bomb Yo estoy una bomba De tiempo I'm a ticking bomb Y por eso Una vez que uno Se conoce Uno tiene cuidado De sí mismo And that's why We get When we get to know Ourselves We are careful Of ourselves Porque ya sabemos Lo que hay Lo que opera De donde vengo Because now we know What operates What's in there And where I come from Estoy teniendo pendiente Que hay un enemigo Que no quiere Que conecte a mi propósito Estoy pendiente De que hay un enemigo Que no quiere Que esas vidas Que dependen de mi Sean liberadas That there's an enemy That is aware And does not want me To work on those areas So that the lives That I'm supposed to liberate Are not liberated Porque vuelvo y digo El enemigo sabe Quienes somos Because I repeat The enemy knows Who we are Él sabe Lo que Dios creó Él sabe Que fue perfecto Desde el principio Y por eso No quiere Que nos enfoquemos And that's why He does not want us To focus A él le gusta más La persona marcada Él le gusta más El que está en la carne En todo el tiempo Porque cuando estamos En la carne En todo el tiempo Él en su lista Va chequeando Como checkpoint Checkpoint Y la razón Por la que él hace esto Es chequeando Todos los puntos Que él tiene a su favor Queriendo decir El derecho Que ya tiene En nuestras vidas Meaning The right He has In our lives Para tomar Lo nuestro Porque tiene derecho To take What's ours Because he has Right Entonces por eso Es que tenemos Que tener cuidado De nosotros mismos So that's why We need to be Careful of ourselves Yo no soy buena Usted no es bueno I am not good You are not good Haga tu levantamiento Porque usted se conoce Usted conoce Su paquete Run your assessment Because you know Yourself You know The package you bring Usted sabe Lo que tiene que Trabajar en su vida You know What you need To work in your life Y cada quien Tiene que trabajarlo And everyone Needs to work on it Yo estoy trabajando Con mi paquete Usted tiene que Trabajar con el suyo I'm working With my package You need to work With yours Y lo que sea Que no me permita A mí enfocarme Yo tengo Que agresivamente Decirle Espérate Yo tengo que enfocarme And whatever Doesn't allow me To focus on myself I need to aggressively Say hold on I need to focus Yo debo enfocarme En mí I must focus On myself Para poder Liberar mi vida In order to Liberate my life Para poder Sanar mi vida In order to Heal my life Para poder Y por otros To then Be able to go For others Punto número dos Point number two Todo lo del reino Fluirá a nuestro favor Cuando empecemos A valorarnos Y vernos Como Dios Padre Nos valora Y nos ve Everything in the kingdom Will flow In our favor When we begin To value ourselves And see ourselves As God the Father Values And sees us Miren que hermoso Mis hermanos See how beautiful Brothers and sisters Valorarnos Y vernos Como Dios Nos ve Value And see ourselves The way God Sees us Cuando empezamos A enfocarnos En nosotros mismos Vamos a poder Experimentar esto When we begin To focus On ourselves We'll be able To experiment That Porque vamos Hasta cambiar Nuestra mentalidad Because we'll even Change our mentality Porque pensamos Muy mal de nosotros Because we think Poorly of ourselves Y hablamos Hasta mal De nosotros Mismos And we even Speak poorly Of ourselves Y todo esto Al enemigo Le encanta And the enemy Loves Y usted se pregunta Wow Yo no avanzo And you might Tell yourself Okay I'm not moving forward Es porque Al final del día Todavía nos falta Entender esa parte Mis hermanos It's because At the end of the day We still have not Understood that part Brothers and sisters Valorarnos Y vernos Como Dios Nos ve Value ourselves And see ourselves The way God Sees us Entender Que Él Nos ama To understand That He Loves us Entender Que cada día Él nos da Su misericordia To understand That He gives us His mercy Every day Entender Que cada día Podemos ver Su gracia En cada uno De nosotros And understand That each day We could see His grace In each and every One of us Entender Wow Que Él siempre Ha pensado Bien de mí To understand Wow He has always Thought well Of me Que Él sabe De que yo Estoy capaz Porque obviamente Él me creó Y Él sabe Que una vez Que yo entiendo Esto Nada me va A detener And He knows That once I understand This Nothing Can stop Todo lo del Reino Va a fluir A nuestro Favor Everything Of the Kingdom Will flow In our favor Porque estamos Conectando A nuestro Padre Because we are Connecting to Our Father Estamos Teniendo Una relación Con Él We are Having a Relationship With Him Finalmente Estamos Entendiendo Lo que significa Tener un Padre Finally We are Understanding What it Means To have a Father Porque estamos Llenando Estas Areas Because we Are Feeling Those Areas Estamos Llenando Todo lo Que estaba Vacío We are Feeling Everything That was Empty Estamos Curando Todo lo Que estaba Dañado We are Healing Everything That was Broken Y miren Todo eso A partido Simplemente Porque empezamos A enfocarnos En nosotros And all That comes From simply Beginning To focus On ourselves Ya no Nos Importan Lo que Están Haciendo Los Demás We No Longer Care About What Others Are Doing Porque Estoy Entendiendo Que El Trabajo Parte De Mí Porque Estoy Entendiendo Que Todo Parte De Mí Miren Lo que Dice El Libro De Jeremías Capítulo 1 Versículo 5 Antes Que Te Formase En El Vientre Te Conocí Y Antes Que Nacies Te Santifiqué Te Di Por Profeta A Las Naciones Before I Formed You In The Womb I Knew You Before You Were Born I Set You Apart I Appointed You As My Prophet To The Nation Miren Que Hermoso También Lo que Acabamos De Leer See How Beautiful What We Just Read Wow Te Conocí Te Puse Como Profeta Wow I Knew You I Set You As A Prophet Y Usted Nunca Ha Pensado De Esa Manera And You Never Thought Of Yourself In That Way I Never Thought Of Myself In That Way But My Mentalidad Empezó A Cambiar Cuando Empecé A Enfocarme En Mí But My Mentality Started To Change When I Began To Focus On Myself To Understand That I Verdaderamente Soy Profeta To Understand That I Am Truly A Prophet Entender Que Soy Cabeza To Understand That I Am A Entender Que Soy Administradora To Understand That I Am An Administrator To Understand That I Am Interceptor And All This All This All Us To Value Ourself A Respetarnos Because Mis Hermanos El Enemigo No Nos Respeta Because Brothers And Sisters The Enemy Doesn't Respect Them He Does Respect El Solamente Quiere Muerte Y Destrucción He Only Wants Death And Destruction Entonces Por eso Le Decía La Importancia De Enfocarnos En Nosotros And That's Why I Have Been Telling You The Importance Of Focusing On Ourself And Instead Of Going Along With Our Enemy Let Me Entender Mi Posición Y Lo Que Yo Represento Let Me Understand My Position And What I Represent Wow Me They're Talking To Me About A Love I Had Never Met Or Known Or Seen Wow Me Están Diciendo Que Yo Soy Un Profeta Wow I'm Being Told That I'm A Prophet Me Están Diciendo Que Si Yo Me Enfoco Todo Lo De Reino Va A Ser Liberado A Mi Favor They're Telling Me That If I Focus All Things Of The Kingdom Will Be Liberated In My Favor Me Están Diciendo Que Yo Por fin Voy Experimentar Lo Que Es Vivir En Milagros Y Prodigios Constant They're Telling Me That Puertas Que Yo Tengo Abiertas And It All Starts From Doing The Proper Assessment To Close The Doors That Are Opening Me Eso Es Muy Poderoso That's Powerful That's Liberador Cuando Podemos Entender Todo Eso That's Liberating When We Can Understand It Because We're Letting Evil Know Now I Know And I Understand Miren Lo Que Dice El Libro De Efesios Capítulo 1 Versículo 11 Let's See What Ephesians 1 11 Says In Him We Were Also Chosen Having Been Predestined According To The Plan Of Him Who Works Out Everything In Conformity With The Purpose Of His Will Here We're Also Hearing About Purpose They're Telling Me There's A Purpose For Me A Purpose For Each One Of Our Lives I'm Being Told That If I Get Out Of The Way And Connect To This Purpose I'll Be A Live The Life That God Designed For Me Mis Hermanos Si En Verdad Queremos Entender Lo Que Dios Padre Piensa De Nosotros Es Solamente Conectar A La Palabra We Just Need To Connect To The Word Es Que Le Estamos Prestando Más Atención A Lo Que Dice El Mal A Lo Que Dice Nuestras Marcas Cuando Ya Todo Fue Escrito Y Establecido But We're Paying More Attention To What The Mark Say When Everything Has Been Already Established Y Cuando Usted Se Sienta Conectar A La Palabra Y Usted Empieza A Leer Wow Que Hermoso Estamos Viendo Lo Que Nunca Hemos Visto Estamos Entendiendo Lo Que Nunca Habíamos Entendido Y Todo Parte De Yo Sentarme Y Enfocarme En Mí Ya No Nos Interesa Más Nadie Es Solamente Yo Y Los Que No Saben De Qué Estamos Hablando Pensarán Wow Pero Qué Mal Se Escucha Ella Claro Porque Estoy Diciendo Que No Nos Importen Los Demás Pero Nos Sabemos Lo Que Estamos Diciendo Y Nos Entendemos Con Relación A Esto Porque Estamos Hablando De Liberación Estamos Hablando De Sanación Estamos Hablando De Conectar Con Todo Nuestro Cronograma Profético Que Es Lo Que El Enemigo No Quiere Que Conectemos Porque Nuevamente Sabe Lo Que Podemos Hacer Y Lo Que Representamos Punto Número Tres El Enemigo Apuesta A Las Marcas Que Operan En Nosotros Para Que Seamos Entes De Destrucción Entes De Destrucción Eso Es Lo Que Hemos Sido Por Mucho Tiempo Lo Hemos Sido Por La Ignorancia Lo Hemos Sido Por Nuestras Propias Marcas Lo Hemos Sido Porque El Enemigo Está Ahí Todos Los Días Trabajando Para Que Seamos Entes De Destrucción En Vez De Ser Lo Que Realmente Dios Padre Diseño Más Atrás Estábamos Leyendo Que Tenemos Que Tener Cuidado De Nosotros Mismos Y Todo Esto Parte A Través De La Conexión Que Yo Tengo Con La Palabra De Dios Porque Estoy Consciente De Que Hay Marcas Generacionales A Las Tengo Al Final Del Día Eso Me Está Destruyendo No Me Está Permitiendo Avanzar Y Por Esto Es Que Tenemos Que Estar Siempre Pendiente Y Siempre Trabajando Nuestras Vidas And That We Need To Always Be Aware And Working On Our S No Nos Podemos Cansar We Cannot Get Tired We Cannot Get Tired Porque El Mal No Se Cansa Because Evil Does Not Get Tired Y Lo Vemos Todos Los Días And We See That Every Day Vemos Como Cada Día La Agenda Del Mal Avanza Avanza Y Avanza We See How Every Day The Trabajo En Nos Tiene Que Ser Constante And That's Why The Work In Our Lives Must Be Constant Tenemos Que Ser Agresivo We Must Be Agresivo Agresivo Con Nuestra Conexión Agresivo With Our Connection Yo Le Hablaba Más Atrás Con Relación Al Levantamiento Que Tenemos Que Hacer I Was Mentioning Farther Back The Assessment That We All Most Do Y Los De La Casa En La Carne Nos Hacen El Levantamiento De Todas Esas Manifestaciones Manifestaciones Que Siempre Tenemos Que Tener Pendiente Y Cuando Usted Se Sienta Honestamente Humildemente Hacer El Levantamiento Correspondiente Y Cuando Sienta Honestamente Y Humbly Hacen Las Ases Manifestaciones Usted Se Da Cuenta A Cuáles Esas Manifestaciones Usted Está Conectando O Que Ha Conectado Anteriormente Y Eso Lo Lleva A Enfocarse En Usted Porque Ya Usted Está Viendo Que Tiene Que Trabajar Su Vida Por Lo Que Ha I Identificando Porque Ahora Real Que Tiene Trabajar En Su Vida Porque De 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 Estar To Identify Por El Levantamiento Que Ya Hizo Porque Está Entendiendo Wow Yo No Soy Bueno Hay Hay Trabajo Que Verdaderamente Debo De Hacer En Mi Vida El Por Que Sin Importar Lo Que Se Levante Yo Debo De Permanecer Enfocada En Mí Porque Del Trabajo Que Yo Haga En Mí Dependerá Todo Lo Que Dios Padre Quiere Confiarme Miren Lo Que Dice El Libro De Romanos Capítulo 8 Versículo 12 Así Que Hermanos Deudores Somos No A La Carne Para Que Vivamos Conforme A La Carne Este Versículo Es Bastante Poderoso Y De Una U Otra Manera Lo Hemos Hacido Referencia En Este Ministerio Con Relación A Esto Porque No Le Debemos Nada A La Carne Porque No Hemos Lo Mencionando Que Somos Amigos Del Enemigo Le Hacemos Coro A Nuestras Marcas Conectamos A Las Manifestaciones De La Carne Y Ahí Es Cuando Decimos Pero Fue Cristo Que Murió Por Nosotros Entonces Si Fue Cristo Que Murió Por Nosotros Porque Lo Estamos Haciendo De Manera Diferente Claro Entendemos Que Hay Errores Que Podemos Cometer Pero Llega A Un Punto Donde Radicalmente Ya Yo No Puedo Estar Conectando A Lo Que El Mal Quiere Que Yo Conecte Y Por Eso Es Que Mentalmente Debo Debo De Enfocarme En Mí Debo Enfocarme En Mí Debo En En Mí And That's Why In Our Minds We Must Tell Our self I Must Focus On Myself I Must Focus On Myself I Must Focus On Myself Porque No Le Debemos A La Carne Al Que Le Debemos Todo Se Llama Jesucristo El Que Murió En La Cruz Por Cada Uno De Nos T Fue Su Sangre La Que Fue Derramada Fue Su Sangre La Que Fue Derramada Por Él Tenemos Vida Por Él Tenemos Una Nueva Oportunidad Pero No Es Para Vivir La Vida Como Yo Entienda Como Usted Entienda Es Como Fue Diseñada Es How It Was Designed Miren Lo Que Dice Ahora Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Let's See What Romans 8 1 Says Ahora Pues Ninguna Condenación Hay Para Los Que Están En Cristo Jesús Los Que No Andan Conforme A La Carne Sino Conforme Al Espíritu Therefore There Is Now No Condenation For Those Who Are In Christ Jesus Those Who Walk Not According To The Flesh But According To The Spirit This Is Clear Stay Meaning The Condenation To My Life Comes Because I'm Connecting To What La Carne The Flesh That's Death Es Conden Conden No Hay Vida There Is No Life Ahora Si Yo Hago Los Ajustes Necesarios Now If I Make The Necessary Adjustments Y Conecto Con Quien Realmente Debo De Ser And I Connect To Who In Reality I'm Supposed To Be Y Constantemente Estoy Dando El Fruto El Fruto El Fruto El Fruto And I'm Constantly Giving The Fruit The Fruit The Fruit Now If I'm Not Giving The Fruit And I'm Connecting To Sin Then I Will Be The Only One To Blame For My Death And Condemnation When Christ Comes There Will Be No Excuses When Christ Comes They Will No Longer Be Excuses And Christ Is Coming That's Why I'm Telling You Focus On Yourself Focus On Yourself Focus On Yourself Because The Enemy Will Put Together A Whole Production For You And And You Could Even Have A Black List Of All The People That Are The Problem And On That List The Holy One That Is You You're Not On The List We Have It Could Sound Funny But We Have Our Black List And You Might Even Have Your Boss On That List You Might Have Family Members Because They're The Problem You Could Even Have Pastors And Leaders On That List Because They're The Problem But Me That I'm A Holy One And You Look In The Mirror And You Say My Goodness I'm A Good Person I Do Too Much And There Are People Here That Don't Do Anything But At The End Of The Day The Enemy Is Tricking You He Is Fooling You Because We Have To Work Our Lives And Yes There Is A Problem The Problem Is That We're Being Entertained We Have Been Tricked Nuestro Entendimiento Ha Sido Nublado Our Understanding Has Been Blocked Miren Lo Que Dice El Punto Cuatro Let's See What Point Number Four Says Solamente A Través Del Apostolic Y Profético Podremos Establecer Verdades En Nuestras Vidas Lo Cual Nos Conecta A Una Conquista Integral Y Nos Da Autoridad Only Through The Apostolic And Prophetic We Can Establish Truth In Our Gives Us Authority Let's Pay Attention About The Truth Why Must We Pay Attention To The Part About Truth Because We Spent Way Too Much Time Paying Attention To The Lies Of Evil We Pay Too Much Attention Brothers And Sisters To Evil That's Why Here In This Ministry Every Single Day The Whole Year There Is Content Is Palabra There Is Word Word Of Life Verdades Que Necesitamos Truth That We Need Verdades That We Need To Be To To Holy Spirit Can Guide Us Words And Truths So That We Can Rise Up As Intercessors For Our Bloodline Verdades Truths So That We Are No Longer Ignorance But Many Sadly Rechazamos Estas Verdades But Many Sadly Reject This Truth And Many When We Make A Mistake We Even Move Ourselves Away From Those Truths Brothers And Sisters It Doesn't Matter What You Done Tiene Que Levantarse Cada Día Tiene Que Levantarse Cada Día Y Conectar Con La Verdad Que Va A Liberar Su Vida Tiene Que Dejar Que Lo Apostólico Y Profético Saque Todo Este Mal Que Hay En Su Vida You Need to Allow The Apostolic And The Prophetic To Bring Out That Evil From You Every Day Tiene Que Dejar Que Lo Apostólico Profético Con Esa Verdad Que Trae Cada Día Lo Conecte Con Quien Realmente Debe Ser You Need To Allow The Apostolic And The Prophetic To Connect You To That Truth Every Day Romanos Capítulo 8 Versículo 14 Dice Romans 8 14 said Porque Todos Los Que Son Guiados Por El Espíritu De Dios Estos Son Hijos De Dios Those Who Are Led By The Spirit Of God Are The Children Of God Meaning If I Allow Myself To Be Guided By The Smart Person That Lives Within Me Estoy Siendo Digna Representante De Dios Padre Then I Being A Worthy Representative Of God The Father I Being The Original Daughter That He Designed I Being The Head And Not Tail Estoy Conectando A Mi Propósito I Connecting To My Purpose And That's Why We Have To Connect To Everything From The House That We May Become Addicted To The Truth Of God The Father Truths Of Life And Salvation Truths That Can Bring You Out Even From Death Truths That Will Give You Life Let Us Now Read Romans Chapter 8 Verse 26 In The Same Way The Spirit Helps In Our We Do Not Know What We Ought To Pray For But The Spirit Himself Intercedes For Us Through Wordless Groans We 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 To Quiere decir, mira, ven por aquí, halo de esta manera, baja. The angel once is telling you, come this way. Y el diablito le dice, no, destruye todo. And the devil is telling you, no, destroy it all. Y por eso es que necesitamos las verdades. And that's why we need the truth. Las verdades de Dios. The truths of God. No rechaces lo que recibe aquí en la casa. Don't reject what you receive here in this house. Porque vuelvo y le digo, esas verdades lo pueden librar hasta de la muerte. Because I repeat, those truths can even free you from death. Y no importa lo que usted haya hecho, eso es lo más malo que haya hecho. Usted es perdonada. And no matter what you've done, even the worst thing you've done, you are forgiven. A usted lo perdonaron. You were forgiven. Solamente enfóquese en usted. Just focus on yourself. Y siga avanzando cada día. And keep moving forward each day. Siga avanzando con lo que está recibiendo aquí en la casa apostólicamente y proféticamente. Keep moving forward with what you're receiving in this house, apostólicamente and profétically. En conclusión. In conclusion. Nunca debemos creer que hemos logrado algo. Never believe that we have achieved something. Nunca crea que ya usted lo logró, mi hermano. Never think you've made it. Por más nivel que usted haya alcanzado, nunca crea que usted logró algo. No matter what levels you have reached, never think you've accomplished something. Permanezca enfocado. Remain focused. Sin importar lo que se levante, permanezca enfocado. No matter what rises up, remain focused. Y miren que van a utilizar a quien sea para que usted se desenfoque. And know that the enemy will use whoever in order for you to lose your focus. Y lo que sea también para que usted se desenfoque. And whatever in order for you to lose your focus. Pero manténgase enfocado. But stay focused. Mantenga su conexión. Keep your connection. Sea agresivo con todo lo del reino. Be agresivo con todas las cosas del reino. Acepte las verdades que recibimos cada día en la casa. Accepte las verdades que recibimos cada día aquí en esta casa. Envíe su comentario de lo que aprende de todo lo que recibe aquí en la casa. Send your comment of everything that you learned through everything that you receive in this house. Porque ahí está la verdadera liberación. Because that is where your deliverance is. Manténgase enfocado. Remain focused. Vamos a leer este último versículo. Let's read this last scripture. Que está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. In the book of James, chapter 1, verse 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you. Al final dice, la cual puede salvar nuestras almas. At the end it says, which can save you. Bendiciones. Blessings. Vamos a pasar de inmediato a la cena. Let's go right into our time of communion. Y vamos a tirarle fotos y subirlo al chat principal, tanto en Facebook como en WhatsApp. And let's take a picture and post that on the chats, Facebook and WhatsApp. Hoy estuvo con nosotros la pastora Daceli Mota. Today we had pastor Daceli Mota. Con el tema, yo debo enfocarme. With the topic, I must focus. La pastora nos enseñaba que el maligno trabaja de manera constante para que perdamos nuestro norte y olvidemos de dónde debemos trabajar nuestras vidas. Pastor was teaching us that the evil one works constantly so that we lose our direction and forget that we must work on our lives. Realmente, el objetivo del enemigo es ir contra nosotros. In reality, the objective of the evil one is to go against us. Ese es su trabajo. That is his job. Su trabajo es siempre venir como un obstáculo en nuestra vida. His job is to be an obstacle in our lives. Y tú muchas veces le dices, y es que él no se cansa. And you can say, but doesn't he get tired? Claro que no se cansa porque él necesita que tú te pierdas con él. No, he doesn't get tired because he wants you to get lost with him, too. Por eso que siempre hemos dicho que esto es una batalla constante. That's why we've always said that this is a constant battle. Le voy a dar un dato. I'm going to tell you something. Hay un espíritu de error. There's a spirit of error. En el ser humano. En el ser humano. El ser humano cree que es aquí que nosotros, que esta es la vida que nosotros vamos a tener. Human beings think that this is the life we're going to enjoy. Bíblicamente. But bíblicamente. La palabra enseña que esto es pasajero. The worst teaches us that this is temporary. Así que en esta esfera de la vida. So in this sphere of life. Esto será pasajero. This is going to pass. Porque el enemigo ya en esta vida ha sido establecido bajo una maldición. Because in this life the enemy has already been assigned a curse. Donde es el único lugar que el enemigo va a aprovechar para llevarse a todo el que no quiere creer en Dios. Which is the only place that he's going to take advantage to take with him those that do not believe God. Así que en este tiempo se define dos cosas. So in this time two things are determined. O el que sigue a Cristo o el que sigue a Satanás. Or the ones that follow Christ or the ones that follow Satan. Siempre aparece un idiota y dice de que no pero yo no sigo a Satanás. No a Cristo pero tampoco a Satanás. There's some idiot that always says well I don't follow Christ but I don't follow Satan. Esos son los que están con tu ropa para el infierno. Those are the ones that will go with their outfit to the hell. Esos son los más perversos. Those are the ones that practice perversión. Los supuestos que yo no creo en nadie ni en nada. Those that says I don't believe in nothing and in anybody. Ignorante. You ignorant. Llegará un tiempo de un juicio. Time will come for judgment. Los que siguieron a Cristo. Those that follow Christ. Irán al Padre. Are going to go to the Father. Los que no siguieron a Cristo. And those that didn't. Serán condenados. Will be condemned. Así que nosotros estamos aquí para enfocarnos. So we're here to stay focused. Enfocarnos en lo que Él dijo. To remain focused on what He says. Por eso es que no podemos olvidarnos de trabajar con nuestras vidas cada día. That's why we must not forget to work with our lives every day. Todo el que conecta a lo profético va a comenzar a ver un fluido de reino en su vida. Everybody that connects to the prophetic will see the release of the kingdom. In their lives. Porque Él plasmó las cosas para que nosotros sepamos liberar los misterios del Espíritu. Because He established everything so that we know how to liberate the mysteries of the Spirit. Señores. Dios nos ama más que nosotros mismos. God loves us even more than we love ourselves. Y nos valoró tanto que entregó su Hijo, su Espíritu, dejó su palabra. And He values us so much that He gave His Son, He sent His Spirit and He gave us His Word. Nos dejó su propósito. He left His purpose. ¿Tú sabes lo que significa eso? Do you know what that means? Los seres humanos suelen decir, hay que soñar. Human beings go around saying, we have to dream. Hermano, ¿soñar qué? Dream what? Soñar que yo tenga una casa. Dream that I have a house. Un carro. Or a car. Una familia. Or a family. Soñar que hay que tenga dinero. To dream what? To have money. Fame. Todo eso se va a desvanecer. Todo eso se va a desvanecer. El propósito de Dios, aparte de que te da todas esas cosas como añadiduras. El propósito de Dios da todas esas cosas como añadiduras. Él te está dando una vida eterna. Pero más importante, te da vida eterna. Así que su propósito es totalmente, viene cuadrado todo. So, su propósito incluye el todo el pack. No pierdas tu tiempo en sueños. No pierdas tu tiempo en sueños. En matarte en esta vida. En killing yourself in this life. Desenfocándote de lo que él ha dicho. Getting out of focus of what he has already said. Tienes que enfocarte. You have to focus. Porque el enemigo invierte mucho dinero para que usted no se enfoque en lo que él dijo. Because the enemy is betting a lot of money so that you don't focus on what Jesus already said. Por eso que el enemigo apuesta a través de sus marcas que vienen a operar contra nosotros como un obstáculo. That's why the enemy bets on the marks that operate in us so that we can become entities of destruction. Y tú dices, ¿qué es lo que él gana con eso? And you can say, what does he win by doing that? Él gana dos cosas. He wins two things. Destruirte. To destroy you. Y das el placer de que su creación también se fue con él. And to brag about you also coming with him. Satanás lo único que anda buscando es hacer el ego de que, okay, tú me embromaste y también te embromo los tuyos. He wants to brag before God and say, okay, so you condemn me, I'm also going to condemn yours. Y tú dices, pero eso no que la sociedad, a mí me gusta la sociedad, la cosa linda de la vida. Pero tú dices, pero me gusta la sociedad y todas las hermosas cosas de la vida. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes qué se llama eso? Idiotez. Idiotez. Te están vendiendo espejito por oro. Te están vendiendo espejito por oro. Todo es bueno si lo hacemos dentro de él. Todo es bueno si lo hacemos dentro de él. Pero fuera de él, nada sirve. Pero aparte de él, nada es útil. Solamente dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. The word says that the blessing of the Lord makes you rich and it doesn't add any sorrow to it. Si tu familia, si tu pareja, si tu trabajo, si tu profesión no viene en dirección por el Espíritu, va a ser una maldición para tu vida. If your family, your job, your loved one doesn't come under the direction of the Spirit, it's going to be a disgrace for your life. Así que tenemos que enfocarnos. So we have to stay focused. La pastora nos ha enseñado que yo debo de enfocarme. Pastor was teaching us that I must focus. Así que el ministerio viene para ayudarte a enfocar cada día. So the ministry comes to help you stay focused. El ministerio es una plataforma que se encarga de alimentarte basado en lo que la palabra dice. The ministry is a platform that is in charge of feeding you according to what the word says. ¿Qué hizo Cristo? What did Christ do? Estableció el ministerio apostólico. He established the apostolic ministry. Y él mismo lo constituyó. And he constituted. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Apostles, prophets, teachers, evangelists and pastors. Para que los hijos, los miembros, cada uno sean conectados. So that all the members stay connected. Para que sean edificados, enseñados, formados. So they can be edified, educated, trained. Y luego lo envíes. And then be sent. A seguir dándole a otro por gracia lo que por gracia has recibido. To continue giving to others what they have received by grace. Pero ¿cómo tú te enfocas tú solo si no tienes quien te dé una cobertura o una ayuda? But how are you going to focus on your own if you don't have a covering to help you? Por eso Cristo establece el ministerio. That's why Christ established the ministry. Para que no haya error. So that there's no mistake. Y es tan fuerte el ministerio. And the ministry is so strong. Que la palabra dice que uno vence mil. That the word says that one can go against a thousand. Dos vencen diez mil. Two can go against ten thousand. Pero solo como ministerio. But only as a ministry. Vencemos el Hades. We can come against Hades. El Hades es todo lo que se levanta para que el propósito de Dios no sea en mi vida. Hades is everything that comes against the purpose of God. Así que hoy la pastora nos enseñaba que tenemos que enfocarnos. So today pastor was teaching us that we must focus. Porque el enemigo apuesta a nuestro desenfoque. Because the enemy bets that we're going to stay out of focus. Algo que Cristo modeló. Something that Christ model. Que todo el tiempo él estuvo enfocado. That he was always focused. Él no se estuvo intertubiendo con las placeres de la vida. He wasn't entertained with the pleasures of life. Cristo compartió. He did spend time sharing. Socially with people. En todos niveles. And all levels. Pero Cristo no andaba en libertinaje. But he wasn't doing his own will. Cristo andaba con un enfoque y un propósito. He had a focus and a purpose. Así que nosotros no estábamos perdiendo nuestro tiempo con la sociedad. So we're not wasting our time with society. Socializamos, claro. We are social beings. Compartimos, claro. We spend time with people. Hablamos. We have conversations. Ayudamos. We help. Pero tenemos un enfoque eterno. Or we have an eternal focus. Tenemos que enfocarnos en lo eterno. We must focus on the eternal. Porque aquí todo es pasajero. Because everything here will pass. Y por eso Cristo dijo, en el mundo tendremos aflicción. And that's why he said, in the world you will have affliction. Pero confía, yo he vencido al mundo. But trust, I have overcome the world. Todos los códigos están en él. All the codes are in him. Porque él mismo lo cumplió. Because he himself accomplished those. Así que nosotros no estamos por lograrlo. So we're not here to accomplish something. Nosotros estamos aquí para hacer lo que él dijo. We're just here to do what he said. Porque él ya lo logró. Because he already accomplished it. Hoy yo te invito a que tomemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Today I invite you to take communion. Buenas tardes, queridos hermanos. Con ustedes, el pastor Alejandro Ramos. Y nos encontramos en el tiempo de la siembra. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Y vamos a leer en Proverbio 11, del 26 al 31. Let's take a look at the book of Proverbs, chapter 11, 26, 31. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendiciones será sobre la cabeza del que lo vende. People curse the one who pours grain. But they pray God's blessing on the one who is willing to sell. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. Whoever seeks good finds favor, but evil comes to one who searches for it. El que confía en su riqueza caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Those who trust in their riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Whoever brings ruin on their family will inherit only wine, and the foe will be servant to the wise. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. The fruit of the righteous is the tree of life, and the one who is wise saves lives. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. If the righteous receive their due on earth, how much more the ungali and the sinner. Aquí aprendimos claramente la importancia de no dejar la riqueza en nosotros. Here we can see an example of how not to let go of the wealth that is in us. Tenemos que aprender a multiplicar, a dar, a regar lo que Dios nos dio. We must learn how to multiply those things that God has entrusted us. Los dones y los talentos que nosotros tenemos fueron dados para multiplicarlos. The given talents that were given to us, it was to multiply them. Porque lo que nosotros sembremos, eso vamos a cegar. Because that what we sow is what we're going to reap. Por eso la importancia de hacer el bien siempre, sin mirar a quien. That is why it's so important to do good always, no matter who is in front of you. Porque la clave es que al final traeremos recompensa que serán de bienestar para nuestras vidas. Because in the end, we're going to see the reward which will be bigger if we continue to solve. Por eso debemos de mantener nuestros hogares llenos de armonía y de paz. That's why we must maintain our homes with our harmony and peace. Porque lo que hacemos en nuestras casas, al final se va reflejada en nuestras vidas. Because what we do in our homes is going to be reflected in our lives. Por eso es muy importante nosotros siempre dar el fruto. Porque por esto es que seremos nosotros reconocidos ante la sociedad y ante el mundo. Because we will be recognized by this before society and in the world. Y como dice el proverbio, que el que gana alma es sabio. De la forma que nosotros ganaremos almas, es nosotros dando el fruto. Y como dice el proverbio, que la fruta de los justos es un árbol de vida y el que gana alma es sabio salvar vidas. Esa es la fruta que vamos a continuar a dar. Que sea nuestro estilo de vida que hable por nosotros. Que nuestra vida habla por sí mismo. Porque esta es la forma más poderosa de evangelizar. Porque es la forma más poderosa de evangelizar. Porque nos convertiremos en árbol donde daremos cobertura a muchos necesitados. Because we will turn into a tree that will give fruits to so many that are needy. Y ellos vendrán a nosotros no por lo que uno diga, sino por lo que ellos ven reflejado en nosotros. And they will come to us not by what we say, but what they see reflected in us. Y al final tendremos recompensa aquí en la tierra y también en el cielo. And at the end we will have a reward here on the earth and in the heavens. Por eso vamos a orar. Let's pray. Gracias Padre Todopoderoso por darnos la sabiduría, el conocimiento de poder aplicar estos principios. Thank you, Holy Father, to give us this knowledge and these principles. Gracias por suplirnos de tantas semillas para nosotros poder dar y sembrar. Thank you for supplying us with so many seeds that we can continue to sow and plant. Gracias por tu promesa de cumplirse aquí en la tierra como en el cielo para los justos de corazón, Señor. Thank you for your promise for those that are just. Por eso debemos de sembrar sin importar momento o circunstancia. That is why we must continue to sow without not matter who's in front of us or the circumstances. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Because in time we will reap if we don't get tired. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el nombre de Jesús, amén. 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 A continuación te presentamos tres Tik Tok más vistos en nuestras redes sociales. La gente cree que porque discursan términos o porque dicen Dios, creen en Dios. O porque van a iglesia, creen en Dios. O porque escuchan a una gente hablando, como en este momento, creen en Dios. Y no es así. Creer en Dios es ir contra ti mismo y asumir lo que te corresponde. Eso es creer en Dios. Cuando Dios pensó en nosotros, pensó bien. Cuando Dios pensó en mí, pensó bien. Todo lo que te pueda ver malo de mí, todo lo que te pueda ver mal en otro, no viene de Dios. En Dios solamente vino lo bien del hombre, vino de Dios. Lo bueno que hay en nosotros viene de Dios. Cristo dijo que antes de saquear la casa, tú tienes que atar al hombre fuerte. Entendiendo que lo que domina tiene que ser totalmente atado. Tú no puedes ir a pelear una batalla cuando en ti tú no has dominado lo que tú sabes que no opera legalmente. ¿Cuánta verdad en este contenido? Si quieres ver más, visita nuestra cuenta de Tik Tok como arroba generación Joshua. Y no olvides darle like y compartir. Allí verás todo el contenido profético que tenemos para ti. Te esperamos. Hoy queremos presentarte nuestra nueva aplicación Generación Joshua. Una herramienta para que nuestra comunidad de reino se mantenga conectada y accesando los recursos disponibles, todo centralizado y seguro desde nuestros dispositivos digitales. Nuestra aplicación estará disponible para descargar gratuitamente en iPhones y Androids. En esta aplicación podremos conectarnos al dial profético en vivo sin importar donde estemos. Ver diales proféticos pasados, comentar y compartir la peña profética en todas nuestras redes sociales con solo hacer un clic. También tendremos disponibles el playlist de los archivos proféticos para mayor edificación de esta comunidad. Tendremos acceso al manual de vida en cualquier traducción e idioma deseado. Otra facilidad que provee nuestra aplicación es la siembra, donde podremos procesar nuestras contribuciones al ministerio sin ninguna dificultad. Las opciones de programación nos permitirán hacer contribuciones fijas de acuerdo a cada preferencia, utilizando tarjeta de crédito o cuenta de banco. En Generación Joshua trascendemos fronteras y donde quiera que haya alguien deseando asumir el reino, allí estaremos. Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino. Nuestra aplicación es una herramienta de reino, allí estaremos. Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino. Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino. Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino.